oye viste ya es recuperada y lista imagínate si osa quien te hizo eso quien tú crees las manos de jeffrey mi amor ya aquí estoy con la faja y todo pero ya lista para trabajar nos vemos ahorita este es el cojín por el que tanto me preguntan siempre todas las pacientes es el famoso cojín que vamos a estar utilizando después de la transferencia de grasa después de las dos semanas de cirugía antes de las dos semanas no nos podemos apoyar en los vídeos de ninguna manera pero ya con este cojíncito les voy a demostrar cómo yo lo uso lo ponemos donde quiera que nos vamos a sentar lo mismo en una silla como esta que en la silla de manejar donde sea lo pones bien alantico vas a poner los muslos nada más de esta manera te puedes o recostar atrás si es más cómodo me pongo de lado para que vean ven que mis glúteos están totalmente sin tocar ninguna superficie o si tú eres más pequeña más grande lo vas acomodando siempre que esté tocando los muslos yo con este cojín voy a todos los lugares no se despega de mí se convierte en mi mejor amigo yo sé que todas las que han pasado ya por la transferencia pues lo saben y las que no han pasado pues se los recomiendo 100% porque ya es bastante incómodo cuando pasan los días y las semanas puede estar todo el tiempo de pie o todo el tiempo arrodillada entonces con este cojín podemos hacer de todo así que esta es la solución perfecta para todas esas muchachas que se vayan a hacer lo mismo que yo una lipo con transferencia de grasa estoy ahora en la clínica de la calle 8 es el lugar donde siempre estoy donde están las enfermeras donde están las masajistas quiero que ustedes sean parte de mi recuperación que vean cómo va todo en estos inicios después de mi cirugía también vamos a estar conversando con la masajista que me atendió a mí para que ella les explique pues cómo fue mi evolución cómo fueron mis masajes y quiero que vean también el lugar donde siempre estoy con los testimonios esos testimonios que ustedes ven en nuestras páginas de facebook y de instagram pues quiero que vean dónde los hacemos este es el lugar donde traigo a las pacientes como ven con todos los colores que identifican a la clínica número uno de toda la nación que es como siempre decimos el numerito de teléfono para que ustedes si no se lo saben porque siempre lo tengan en el fondo y aquí es donde venimos con las pacientes a hacer nuestros testimonios aquí me cuentan sus experiencias aquí me hablan de todo incluso antes de que esa cámara se encienda pues nosotros ya hemos estado conversando ya nos hemos estado conociendo y bueno cuando ustedes pues ya ven los testimonios son partícipes de su experiencia y de su realidad y y y y y y y y y